Ante las aglomeraciones y celebraciones por venir, los especialistas nos hacen un recorderis sobre lo que no debemos olvidar a pesar de estar en modo Navidad. Doctora Fernanda, buenas tardes. ¿Y qué es el semóforo del fin de año? Ana Milena, buenas tardes. Sin duda, cada uno llega a este momento de la pandemia en diferentes condiciones. Hay unos que ya les dio COVID, otros que ya están vacunados, hay otros que están solo con una dosis, unos aún sin vacunar. Recordemos que también están los más vulnerables por sus comorbilidades. Entonces, los especialistas nos proponen este semáforo de riesgo en el que cada uno debe evaluar y tomar medidas para disminuir su probabilidad de contagiarse, de contagiar a los demás e incluso de tener complicaciones. En el semáforo del fin de año frente al COVID, en el color rojo se encuentran los que aún están sin vacunar, que sin duda enfrentan un riesgo alto de contagiarse y de contagiar a los demás. Mientras uno esté vacunado, tiene un riesgo importante de contagiar. Y por esto también es importante utilizar las medidas de bioseguridad, como estábamos hace un año, porque definitivamente tiene riesgo, como es el usar tapabocas, mantener el estanciamiento físico y evitar visitar a personas que tienen riesgo de complicaciones, es decir, a personas mayores de 50 años. Pero lo más importante en este momento es que inicie el esquema de vacunación. Además, si usted está en rojo y tiene algún factor de riesgo, como hipertensión, diabetes o problemas de las defensas, entre otros, recuerde que corre mayor peligro de complicaciones. Sigamos con los que están en amarillo, es decir, con apenas una dosis de la vacuna y enfrentan un riesgo moderado de contagio. La primera tarea es completar ese esquema de vacunación. Y cuando ya vamos a completar, considero que las personas que llevan dos dosis deben colocarse una dosis de refuerzo. Ese es el esquema completo en este momento. ¿Y por qué es importante? Porque el esquema completo evita la transmisión y evita las complicaciones asociadas con las diferentes variantes. Quienes no tienen el esquema completo con mayor razón deben mantener, por ejemplo, el uso del tapabocas, en especial en espacios cerrados mal ventilados. Finalmente, veamos quiénes están en luz verde, que al tener esquemas completos, tienen bajo riesgo de contagiarse y de contagiar a otros. Por eso estas personas pueden visitar a otras personas que también tengan los mismos esquemas de vacunación y de esta manera, de una forma más segura, poder interactuar. ¿Por qué? Porque entre más personas que existan en una reunión ahora que entramos a Navidad y a Nuevo, estén vacunadas y obviamente con el refuerzo, la probabilidad de que una persona se contagie dentro de estas reuniones familiares es mucho más baja. No olvidemos que con la vacunación no solo nos protegemos, sino que disminuimos la probabilidad de transmitir el virus a otros, en especial a los que tienen mayor probabilidad de COVID grave. Sin duda, la vida sigue este año, a diferencia del anterior tenemos las vacunas, ya a muchos les dio COVID. La idea es volver a celebrar, a disfrutar de la familia, de los amigos, pero de manera segura, para que enero no nos pase factura, y una factura que puede ser muy dolorosa. A todos, feliz tarde, los dejo con Estefany.